AT&T Negocios presenta Conectando con lo que mueve a tu negocio En AT&T queremos ir de la mano con nuestros socios ofreciendo una mayor experiencia en el uso de la tecnología y del Internet de las cosas como lo hicimos con C-Track, uno de los integradores de AT&T Negocios. Estamos enfocados en tres principales ramas lo que es prevención de accidentes por medio de dashcams el segundo y más importante también es el tema de telemetría porque podemos saber cómo son operadas las unidades y el principal y es como nace C-Track es el tema de recuperación de equipo pesado por medio de un dispositivo instalado en los tractores. Una empresa recuperadora de transporte de carga enfocada al equipo pesado siendo especialistas para dar soluciones con una tasa de recuperación de camiones de carga de más del 90% ofreciendo servicios de videovigilancia. Los planes contratados que tenemos al día de hoy con AT&T es IoT Empresarial Los utilizamos obviamente para nuestros GPS, para todos nuestros equipos de telemetría y de inteligencia artificial y tenemos alrededor de 9000-10.000 SIMs contratadas al día de hoy. Para C-Track es muy importante contar con conectividad en todo momento para el debido rastreo y monitoreo de las unidades. Por ello, AT&T Negocios ha sido un gran aliado que le provee la conectividad entre México y Estados Unidos. Para nosotros AT&T es un socio tecnológico muy importante porque hemos tenido un gran crecimiento en Estados Unidos. Al contratar una SIM con ellos, el roaming va sin costo para nuestros clientes y la trazabilidad es muy buena por la parte de cobertura en Estados Unidos. Ha sido de gran ayuda para esta potencialización en el mercado americano y nos ha ayudado mucho. Gracias a la gran cobertura de AT&T, los clientes de C-Track pueden obtener una mejor experiencia en zonas fronterizas con la seguridad de siempre estar protegidos, teniendo como principal apoyo al soporte comercial de AT&T encargado de ver todo proceso de venta y posventa en el norte del país. La atención del equipo de ventas de AT&T junto con el área de soporte yo creo que ha sido fundamental para el éxito del negocio. Nos sentimos realmente protegidos. Para AT&T no eres un número más, eres un socio de negocios y eso es muy importante para C-Track y eso nos ha permitido desarrollar más el negocio con ellos. Así como con C-Track, en AT&T queremos ayudarte a superar las metas de tu empresa con soluciones que la harán crecer cada día. Acércate para que juntos cuidemos de tu negocio. AT&T, cambiemos el juego.